Bueno, buenas tardes y buenos días a todo el mundo. Espero que estén muy bien. Aquí Joaquín del equipo de Pricelabs con ustedes. Muy contento de estar aquí. Un mes más compartiendo las novedades que tenemos de Pricelabs. Bien, espero que me puedan oír bien. Esto está siendo grabado, recuérdenlo, por si necesitan salir, tienen algún imprevisto. Esto va a quedar grabado, como siempre, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y enviárselos por correo normalmente al día siguiente. Perfecto, gracias por la confirmación. Recordarles también que tenemos aquí una sección en Zoom que pone QIA, preguntas y respuestas. Así que si tienen alguna pregunta durante mi presentación, siéntanse libres de escribirlo en ese apartado que es más fácil que me escriban las preguntas en el chat, porque ahí puedo marcarlas como que ya está respondido y llevar un orden mejor. Bien, como habrán visto, este mes comenzamos a enviar las newsletters mensuales de Pricelabs en castellano por primera vez. Y también en esa newsletter estamos añadiendo un vídeo de corto, de unos dos o tres minutos, donde explicamos las novedades del mes, ¿vale? Para que puedan tener acceso a esa información sin necesidad de asistir a estos webinars, que siempre fue la forma que hasta ahora teníamos de comunicar las novedades, ¿vale? Así que decidimos enviarlas por vídeo. Igualmente vamos a continuar haciendo estas sesiones cada mes para seguir aportándoles valor, seguir hablando de algún tema específico que va a ir cambiando mes a mes. Y bueno, ya no solo vamos a hablar de las novedades, sino que, como les decía, de distintos temas, ¿no? En este caso, como gran parte de nuestros usuarios de habla hispana está entrando en temporada baja, sobre todo los que están en el hemisferio norte, vamos a dar algunos consejos sobre cómo configurar Pricelabs para la temporada baja, ¿vale? Eso va a ocupar la gran parte de la presentación y al final voy a hablar rápidamente sobre las actualizaciones que hemos incorporado a Pricelabs este último mes, ¿vale? Así que, bueno, como siempre, espero que encuentren mucho valor, siéntanse libres de hacer las preguntas que necesitan. Recordarles que siempre disponemos de capacitaciones, son abiertas, son guiadas por una persona de nuestro equipo, estas suceden todas las semanas, tenemos todos los días en inglés y todas las semanas en los demás idiomas que soportamos, ¿no? Entonces, todos los martes tenemos los básicos de Pricelabs. Veo que me olvidé de traducir estos cuatro puntos, así que lo siento. Una vez cada dos semanas hacemos un webinar más avanzado, donde vemos algunas configuraciones más avanzadas, lo cual es ideal para aquellas personas que gestionan muchas propiedades. y más o menos a nivel mensual o cada cierto tiempo, damos algunos webinars sobre cómo utilizar los Market Dashboards y Portfolio Analytics. Si os interesa, todos estos también están grabados en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Así que siempre pueden acceder a ellos. Muy bien, esta es la agenda del día de hoy. Como les decía, en primer lugar, vamos a hablar sobre configurar Pricelabs para la temporada baja con algunos puntos que, bueno, hay más de lo que aparece aquí. Y por otro lado, vamos a ver las actualizaciones que hemos incorporado en el producto que tienen que ver con inteligencia artificial. Muy bien, como les decía, vamos a hablar un poco enfocado más que nada en España para la temporada baja, pero todos aquellos de ustedes que estén en Latinoamérica tengan en cuenta que, a pesar de que están entrando la temporada puesta, en temporada alta, muchas de las informaciones que van a escuchar hoy aquí, si se quedan, les van a servir igualmente. Vale, y ya van a ver por qué. Vale. Ok, creo que con esto podemos comenzar. Ya. Entonces, hablando de la temporada baja. La temporada baja puede ser dolorosa, puede ser difícil. Suele pasar que la ocupación baja, que los precios medios son menores, y la duración de las reservas suele ser más corta, ¿no? A veces conseguir reservas en temporada baja se convierte en un desafío. Así que hay que tener todas estas cosas en cuenta. También hay que tener, algo que lo dije hasta ahora, la antelación de la reserva suele disminuir. Es decir, que la gente suele reservar más a último momento. Todo lo contrario a lo que pasa en temporada alta, que nos reservan con más antelación, duraciones más largas, precios medios más altos, y tenemos que tener el calendario lleno o con una buena ocupación, ¿no? Lo principal, lo primero y principal es que tenemos buenas noticias para ustedes. Y estas buenas noticias es que el algoritmo de Pricelab ya se encarga de las temporadas bajas por ustedes. El algoritmo tiene en cuenta la estacionalidad, sabe perfectamente distinguir cuándo es temporada alta, cuándo es temporada baja, cuándo es temporada media. Conoce los eventos. Y lleva un seguimiento muy específico de la demanda en tu zona. Y cuando digo en tu zona, es en la zona de cada una de vuestras propiedades. Así que es importantísimo que esto ya lo sepan, ¿no? Y que cuando ponemos el cursor del mouse encima del precio en cualquier fecha, ahí es donde podemos ver los factores que están siendo aplicados, ¿no? Podemos ver aquí en este ejemplo, que no creo que lo puedan ver, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Cuando ponemos el cursor del mouse, que se abre esta ventana emergente con el desglose de los precios. Entonces pone los datos del mercado, perdón, los factores del mercado. Uno de ellos es la estacionalidad, si es temporada baja, temporada alta. También la demanda, ¿no? Que tiene que ver un poco, bueno, con cuál es la ocupación en la zona para propiedades similares, para la fecha en cuestión. Y con el ritmo. Es decir, comparado al año pasado. ¿Hay más demanda o menos demanda para esa fecha? Entonces, todas estas cosas, Pricelabs ya las está teniendo en cuenta. Y lo cierto es que por eso tus precios están siendo perfectamente adaptados a la temporada baja y no requiere que, como usuario de Pricelabs, toques mucho o nada específicamente. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que sí puedes tocar y qué no te recomendamos tocar. Bien, pasando a por qué el algoritmo ha tomado una decisión. Aquí es muy importante para cada propiedad de las que tienes en Pricelabs recordar que cuando accedes al calendario de precios tenemos la pestaña de datos del vecindario. Y en esa pestaña de datos del vecindario tenemos una serie de informaciones que son claves. Para entender qué está pasando en el mercado y por qué el algoritmo tomó una decisión sobre el precio. O sea, subir el precio, bajar el precio, etc. Entonces, para consultar el porqué de una decisión siempre podemos consultar los datos del vecindario, gráficos de los precios futuros, los gráficos de ocupación del mercado local. para justamente ver estas diferencias entre la demanda a día de hoy y la demanda que había hace un año para esas fechas. En la pestaña de datos del vecindario también podemos ver acceder al histórico del mercado, a los datos históricos del mercado, incluso profundizar en la comparativa con competidores específicos que podemos seleccionar. Esto ya lo hemos visto muchas veces y supongo que todos ustedes están familiarizados con esto, pero si no me lo avisáis y lo muestro en pantalla. Así que, bueno, tenemos la información básica de por qué Pricelabs sube o baja los precios. Siempre es de acuerdo a la dinámica del mercado y a lo que sucede con los competidores. Muy bien. Aquí Ángela me pide que muestre. Por supuesto, vamos a mostrar una cuenta de Pricelabs. De ejemplo. Un segundito. Entonces, aquí cuando accedemos a alguna propiedad nos vamos a datos del vecindario, ¿vale? Y, pues, mientras carga, que hoy tengo el ordenador un poco lento, sobre todo por compartir pantalla. Aquí está. Entonces, lo que les decía, ¿no? En el primer gráfico siempre podemos comparar cómo nuestros precios fluctúan con respecto a la competencia, ¿no? En cada fecha futura. Por default mostramos los próximos seis meses, pero esto podemos cambiarlo el próximo año. Incluso recordar que siempre pueden seleccionar un cuadrado o rectángulo en el gráfico, en cualquier gráfico de Pricelabs, para hacer zoom, ¿no? Y haciendo doble clic, volvemos a la vista interior. Bien. Aquí en este caso estamos viendo el próximo año. Luego aquí podemos ver la ocupación, que la línea roja es la ocupación promedio del mercado. Es ocupación real sobre la ocupación de tu mercado, de tu set competitivo, ¿no? Aquí podemos agregar los datos del último año. Y aquí, como podemos ver, estamos viendo los próximos más o menos 30 días. Sumo un poquito más. Vale. Más o menos a hoy. Vale. Hasta el día más o menos 9, 10 de diciembre. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la línea roja, que es la ocupación del mercado actual. Después tenemos una línea gris continua y sólida, que pasa por arriba en la mayoría de fechas, por lo menos hasta fin de mes, más o menos. Esto es la ocupación que había hace un año para estas mismas propiedades. O sea, el 4 de noviembre de 2023, había para este mercado más demanda que lo que hay este año. Entonces, Pricelabs, lo que les decía, ya tiene esa información y tus precios ya reflejan esa condición del mercado, ¿no? Y arriba lo que vemos, esa línea punteada, es la ocupación final de cierre del año pasado. Y si nos queremos ver más a futuro, también lo podemos ver así. Genial. Por último, los datos del mercado, ¿vale? Y esto voy a hablar en un rato, pero siempre es, sobre todo cuando estás empezando, cuando estás entrando en la temporada baja, vale la pena que, cuando estés un poco libre, puedas compartir datos del mercado con tus propietarios, recordarles cuáles son la dinámica del mercado, qué se espera para los próximos meses, ¿no? Para ir preparándolos y que vean que estás al control, ¿no? Así que compartir estos datos del mercado siempre puede ser algo interesante para moderar las expectativas de los propietarios, ¿no? Bien. Aquí es donde accedemos al historial del mercado con las cuatro métricas clave que tenemos que tener en cuenta. Esto lo podemos ver del último año o de los últimos dos años para atrás. Aquí en el mapa siempre nos va a aparecer nuestro set competitivo. Y en el calendario de precios de la competencia vamos a poder seleccionar nuestros competidores más cercanos y hacer una comparativa noche por noche de sus precios contra los míos, incluyendo las tarifas de limpieza, etc. ¿Vale? Genial. Dicho esto, algunas cosas que quiero hablar. Creo que hay más preguntas. Vamos a verlo. Genial. Hola, cuando configure Pricelab se me sugirió que deje en blanco la parte de precio máximo, pero se dispararon muchísimo los precios y salieron totalmente del mercado. ¿De alguna forma para establecer el precio máximo o qué sugieren? Lo cierto, bueno, Galia, hay que ver qué precio base también tenías, ¿no? Y eso también puede influir, ¿no? Con el precio en temporada alta y en fechas lejanas especialmente puede ir por encima del mercado. Lo que te recomiendo, algo que puedes hacer es venir aquí a datos del vecindario donde puedes ver los precios de tus competidores. Aquí seleccionamos próximo año y entonces podemos, dependiendo del segmento que quieras usar como referencia, suponte que tu precio máximo no quieres que supera el percentil 75, ¿vale? Entonces vamos a quitar esto otro del mercado que es el percentil 75,90 y entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que en temporada alta, esto es en junio en Barcelona, el precio del percentil 75 se va hasta 1,097 euros. Entonces ese podría ser, si no quisieras superar ese precio, podría ser tu techo para esta época del año. Pero tal vez, si estás mirando diciembre, enero, quitando Navidad, Año Nuevo, podrías ver y decir, ok, por ahí 373, si lo ves ahí, es el precio del mercado, el percentil 75, podría ser tu precio máximo, ¿vale? Entonces lo puedes ver según las distintas temporadas del año, dependiendo dónde quieras posicionar esta propiedad en específico. Va a ser distinto para cada una de ellas, ¿no? Del mismo modo, y aprovecho tu pregunta, Galia, muchas gracias, podemos usar estos datos para establecer nuestro precio mínimo, ¿no? Si vengo aquí, ahora estamos hablando de un mercado que está en temporada baja, ¿vale? que tiene hemisferio norte, verano es de junio, julio a orca, ¿no? Como estamos en temporada baja, podemos ver cuál es el precio del percentil 25, por ejemplo, ¿no? Para estas fechas. Y aquí me pone 134, bueno, pues, ese podría ser mi precio mínimo, podría usar eso como referencia, dependiendo, obviamente, como siempre, de la propiedad, pero basándote en el mercado, así es como lo puedes pensar. Y con respecto al precio mínimo, siempre intentar dejar al menos un 20 o 30% de diferencia con respecto al precio base. Genial. Hay algo que sí que Price Labs no va a hacer por vosotros, que es adaptar la estrategia de estancias mínimas, y por eso quería mencionar esto. Entonces, en temporada baja, solemos tener reservas más cortas, un fin de semana, bueno, obviamente siempre depende de la propiedad y el mercado, ¿no? Pero sí que nos tenemos que adaptar para recibir ese tipo de reservas más cortas, y estar seguros de no estar restringiendo posibles reservas por nuestra configuración de estancia mínima. Entonces, la recomendación en términos generales, durante la estancia, durante los periodos de baja temporada, tener restricciones más flexibles para no cerrarnos a potencia de las reservas, ¿no? Sabéis que en Price Labs tenemos una recomendación de estancias mínimas, así que recomiendo utilizar eso. Esto lo podéis encontrar a nivel propiedad para cada una de ellas en personalizaciones. Un segundo mientras carga. Bien. Pues aquí, si clicamos en este botoncito con el icono amarillo, ayúdame a elegir estancias mínimas, podemos elegir estancias cortas, estancias medias y ver la recomendación de Price Labs, ¿vale? Es simplemente una recomendación, no es palabra santa, pero puede servir como referencia. Vale. Ya que hablamos de estancias mínimas, aquí tenemos lo que es la configuración de las estancias mínimas para todo el año. Pero si nos queremos enfocar solamente en la temporada baja y cambiar y cambiar las restricciones de estancias mínimas solamente para la temporada baja, pues podríamos crear una temporada, ¿vale? Para los que no sepan hacer esto, en más personalizaciones, precios mínimos y de temporada, tenemos la opción perfil de temporada y si clicamos en añadir perfil, podemos crear nuestras distintas temporadas a lo largo del año, ¿no? Y podríamos, por ejemplo, crear la temporada baja, ¿no? Podríamos decir, noviembre a 20 de diciembre, puede ser una temporada baja y entonces supongamos que, bueno, aparte de poder cambiar el precio mínimo, que por ahí está etapa donde hay menos demanda, podemos bajar nuestro precio mínimo, podríamos aplicar distintas reglas de estancias mínimas específicamente para esta temporada, ¿no? Entonces, aquí con esta columna, perfil de estancias mínimas, puedo o crear un conjunto de reglas de estancias mínimas o aplicar las que son de temporada baja, ¿vale? Aquí tengo un perfil ya creado, pero podría crear otro, etcétera, ¿vale? Bien, espero que eso tenga sentido, veo que están viniendo algunas preguntas, así que voy a tratar de vale, aquí hay solo saludos, ¿qué es tan beta? Me pregunta ¿por qué es tan beta? Buena pregunta, ya la verdad que lo tenemos hace un montón de tiempo, no sé por qué es tan beta, ¿no? Supongo que porque será por la confianza que tenemos, ¿no? No queremos que sea digamos, las estancias mínimas van más de acuerdo al modelo de negocios y los límites que tu operativa te permite, ¿no? No tanto con lo que se te pueda decir desde afuera. Bien, los temas profundizados de temporada baja están en el repositorio de ayuda. ¿Te refieres, Gerley, a lo que estoy comentando ahora? sin duda vas a encontrar material ahí, pero lo que estoy hablando ahora no está puesto en un artículo específico, digamos, ¿vale? Bien. Vamos a ver. Genial. Otra cosa que quiero mostrarles para la temporada baja está relacionado con algo que presentamos el mes pasado sobre el report builder, ¿vale? Aquí en el report builder es una herramienta nueva, para los que no conocen, de creación de reportes, ¿vale? Donde podemos usar métricas tanto del mercado como de nuestras propias propiedades. Aparte de la posibilidad de crear reportes, uno puede aplicar, uno puede, perdón, acceder a algunos informes que son plantillas ya creadas por Pricelabs para ustedes, ¿vale? Aquí hay algunos de ellos. Uno que es muy interesante es, por ejemplo, el de Leaderboard. Aquí lo tengo abierto en otra pantalla que voy a compartir ahora. Vale, aquí lo tenemos. Ok, en este reporte lo que podemos hacer es llevar un seguimiento a nivel propiedad una por una de ellas o podemos aplicar filtros, pero en general vamos a ver la información por cada una de nuestras propiedades. Aquí he decidido enfocarme en los próximos tres meses, temporada baja, por así decirlo, en este ejemplo. Y pues con esto podemos ver rápidamente cómo lo estamos haciendo comparado al mercado y comparado nuestros datos del año pasado, nuestros datos de ocupación, de ingresos y de repart para los próximos meses. Aquí esta es una cuenta de test, entonces algunas propiedades como ven no tienen datos, otras tienen datos un poco inventados, pero sirven como solamente para el ejemplo. Bien, entonces, por ejemplo, esta propiedad en los próximos tres meses ya tiene confirmado un 49% de ocupación, mientras que el año pasado tenía un 19% y al final la ocupación final fue 68% y con lo cual estoy un 30% adelantado de cómo venía el año pasado y tengo un NPI, un Market Penetration Indice, un índice de penetración del mercado de 199%, ¿vale? Puedo ver lo mismo en términos de ingresos y puedo ver lo mismo en términos de repart. ¿Vale? En este caso, las tres propiedades que tienen datos tienen números positivos, pero esto podría bien estar para atrás en rojo y pues rápidamente podría identificar cuáles son las propiedades en las que me tengo que centrar primero y hacer ajustes primero, ¿no? Entonces, súper recomiendo ver este análisis, tener en cuenta que estas plantillas de informes creados por PriceLabs no se pueden modificar, pero sí lo que puedes hacer es crear una copia y añadirle las columnas que quieras, que sientas que hagan falta, ¿vale? Clicando aquí en Duplicate and Edit puedes personalizarlo, editarlo y aquí arriba a la izquierda tenemos distintos rangos de fechas que podemos ver y a la derecha los filtros de propiedad, ¿vale? Podremos filtrar por grupo, por etiqueta, por ciudad, por tamaño, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, este es uno de los informes que quería mostrarles, otros que sirven de ayuda sobre todo para los que gestionan muchas propiedades en muchos mercados, este segment Occupancy Pacing nos hace un informe por ciudad y cantidad de dormitorios, ¿no? Entonces considera cada ciudad y cada cantidad de dormitorios un segmento del cual estamos trabajando, ¿no? Entonces por ejemplo si miro mis propiedades en Barcelona que tienen cuatro dormitorios voy a ver que comparado al año pasado estoy estoy un 12% detrás, ¿vale? En diciembre, perdón. Entonces esto es noviembre, esto es diciembre y esto es enero, ¿vale? Entonces lo estamos viendo por por mes, por cada uno de los tres meses. Entonces esto es fundamental si gestionas muchas propiedades. Perdón, que conecto el cargador antes de quedarme sin mantener las piezas. El siguiente que quería mostrarles también es el de oportunidades, ¿vale? aquí nos va a mostrar los ingresos potenciales que tenemos sobre fechas disponibles y reservables, los ingresos que estaríamos perdiendo por fechas no reservables y los potencial de ingresos que estaríamos perdiendo por fechas bloqueadas, ¿no? Si tengo fechas bloqueadas, esto significa que para esta propiedad por bloqueos estoy perdiendo estos ingresos potenciales y suponte que tengo fechas que no son reservables, como por ejemplo una noche suelta donde mi instancia mínima es dos noches, nadie puede reservar, pues eso se mostraría aquí, ¿no? Entonces con esto rápidamente podemos ver las oportunidades, como bien lo dice el nombre del reporte. Y por último algunas algunos consejos, ¿no? Algo que quería mencionar es que ya dije un poco al principio es que siempre ayuda es hablar con los propietarios, ¿no? Hablar con el o con el management de tu compañía o con los propietarios, ¿no? Siempre es importante no entrar en pánico, revisar las métricas, dado que ahora tenemos acceso o ustedes tienen acceso a todo lo que está sucediendo en su mercado, incluso si quieren ir más específico, si quieren añadir un competidor específico, lo hacen desde aquí, ¿no? Importantísimo comunicar las las métricas a los propietarios para que sepan lo que pueden esperar en la temporada baja y también utilizar estas herramientas para chequear si hay alguna novedad con respecto a la competencia, si hay algún competidor fuerte nuevo que haya surgido últimamente, puedes comunicarles también los ajustes que estás haciendo en Pricelabs, como por ejemplo si has decidido flexibilizar la estancia mínima y también por qué no comunicar las próximas fechas claves en el mercado, en este caso podría ser algún fejivo a principio de diciembre o navidad, año nuevo y qué se puede esperar para esas fechas, esto como consejo para hablar con los propietarios, ¿vale? Bien, veo que hay algunas preguntas más MPI, alguien me pregunta si puedo explicar MPI, por supuesto es básicamente cómo está tu ocupación con respecto al mercado, todo lo que sea, mire, aquí, aquí en esta parte tenemos la posibilidad de añadir métricas, ¿no? Y una de ellas que se puede añadir también es el índice de penetración del mercado, ¿no? Por ejemplo, en los próximos 15 días, vale, aquí lo voy a agregar como columna para poder analizar. Entonces, MPI te pone índice de penetración del mercado, ocupación del listado dividido la ocupación del mercado, ¿vale? Entonces, básicamente, cualquier número por encima de uno o si hablamos en porcentaje por arriba del 100%, quiere decir que estás por encima del mercado, que tienes más ocupación que el mercado, ¿no? Y cualquier número por debajo de nueve, pues, lo opuesto, ¿no? Que tienes menos ocupación que el mercado. Entonces, este, por ejemplo, está en 0.9, este no lo voy a mirar porque están desactivados, este de aquí tiene un 1.6, o sea, que está muy por delante del mercado, y esto también se refleja en estos indicadores, ¿no? En estos indicadores de ocupación donde comparamos la ocupación promedio del mercado con, perdón, la ocupación de tu propiedad con el promedio del mercado en distintos rangos de fechas, ¿vale? Entonces, estas dos propiedades podríamos decir que están bien por delante, esta, por ejemplo, no me preocupa mucho porque en los próximos 15 días tengo todo reservado como quiero, supongamos, y mirando más a futuro estoy muy parecido al mercado, no estoy necesariamente por arriba. Cuando miramos, y esto sirve para todo el mundo, cuando miramos rangos de fechas amplios, por ejemplo, esta última columna estamos viendo la ocupación en los próximos 90 días, es importante no estar muy delante del mercado, ¿no? porque si no significa que en los próximos 90 días hemos recibido mucho más reservas que nuestros competidores, puede parecer muy bueno, pero es posible que nos estén reservando primero a nosotros, no solo por lo bueno que somos como anfitriones o lo bien que están los apartamentos o casas que estés alquilando, sino porque tus precios están más bajos o que podrías haber cobrado un poco más caro, ¿no? Entonces, cuando vemos este color azul, en fechas lejanas, pues puede estar indicando eso. En cambio, si viésemos rojo, pues significa que tenemos menos ocupación del mercado y que tal vez nuestros precios están muy caros comparado a la competencia. aquí me piden que profundice un poquito más en el informe de oportunidades. Vamos a darle una oportunidad más. ¿Qué tenemos? Tenemos nuevamente datos claves, sobre todo estas tres columnas principales. aquí pone ingresos en fechas disponibles y reservables. ¿Vale? Ingresos potenciales. Entonces, esto, para esta propiedad, en estos próximos tres meses, este es el ingreso potencial que tenemos de fechas disponibles. Si tuviéramos fechas no reservables, nos diría el potencial que estaríamos perdiendo aquí y las fechas bloqueadas. Aquí hay un ejemplo. Este apartamento tiene una fecha bloqueada o varias fechas bloqueadas, con lo cual esto estaríamos dejando de ganar. ¿Vale? Por ese bloqueo. Y estos son los ingresos potenciales de cada una de estas propiedades. Es simplemente eso. Sobre todo para detectar, por ejemplo, si no estás optimizando los huecos entre reservas, ¿no? Que son las noches huérfanas. Eso te saldría aquí en fechas no reservables, ¿no? Entonces, podrías, de pronto ves que tienes una cantidad de ingresos que no vas a poder convertir por alguna restricción de estancia mínima, por ejemplo, o porque el propietario decidió quedarte ahí, pues, bueno, vas a ver aquí cuánto estás dejando de ganar, cuánto estás dejando de ingresar. es simplemente por eso. Espero que esté claro, José Miguel. Bien. Ya hemos cubierto la mayoría de lo que les quería mostrar. Vale. creo que no me dejo nada acerca de esto. Vale, algunas cosas a modo de conclusión. los precios mínimos, como vimos en el gráfico de precios futuros, ¿vale? Cuando vamos a datos del vecindario, el primer gráfico de todos, lo voy a dejar cargar mientras tanto, hay que verificar si los precios mínimos se alinean con las temporadas bajas o si necesitan ajustes, ¿no? Esto, lo mismo con los precios máximos. Vale, está cargando todavía. Por otro lado, asegúrate que la estrategia de estancias mínimas se alinea con tus objetivos de reserva, pero también con la dinámica del mercado, ¿no? Y aquí también entra en juego lo de los datos del mercado, porque podemos ver mes a mes cuál es la duración promedio de las reservas, ¿vale? Entonces, bueno, justo en este mercado es tres noches todo el año y se acabó, pero lo que normalmente se ve es que los meses más lentos de temporada baja tienen una duración menor y generalmente los meses de temporada alta la gente se queda más tiempo. Bien, volviendo al tema de los precios mínimos, podemos usar esto como referencia, los precios de nuestros competidores. Esto va a ser distinto para cada propiedad, porque si tenemos una propiedad de lujo, nuestro precio mínimo tal vez queramos que sea este punto, donde se une el gris con el rosa oscuro, que es el percentil 50, la media del mercado, ¿no? Entonces, ese puede ser un buen punto de precio mínimo cuando tienes una propiedad de categoría superior. ahora, si tienes una propiedad promedio, está genial, vas a querer tener tu precio mínimo en el percentil 25, es una opción, o incluso por debajo, y eso incrementará las posibilidades de obtener reservas en temporada baja. ¿Vale? Entonces, podemos seleccionar fechas y mirar los puntos de referencia, ¿no? Bien. Aparte de los precios mínimos y de las estancias mínimas, asegúrense de utilizar la estrategia de precios para noches huérfanas para llenar huecos entre reservas. Esto lo vemos en los webinars más iniciales, así que creo que no hay duda, pero si las hubiera, me avisarían. Bien, y nuevamente, este punto es fundamental. Revisa resultados periódicamente y vuelve a ajustar lo que haga falta. ¿Cómo revisamos los resultados? Pues, con los informes que vimos antes con cada uno de estos informes que tenemos aquí. Incluso el revenue on the books es básico. Es lo que tienes que mirar como revenue manager, como property manager, como propietario, siempre vas a venir acá y analizar estos gráficos, estas tablas, quiero decir, estos informes. Y recordar siempre aplicar los filtros que necesiten, aplicar los filtros de fecha también que necesiten para obtener la información relevante para para ustedes. Vale, genial, vuelvo a la presentación, la tengo bien. Vale, así que precios mínimos, estancias mínimas, noches huérfanas, y revisar los resultados periódicamente y volver a ajustar. Vale, esto es un paso muy clave, el revenue management o una estrategia de precios, hay que establecerla, vale, hay que configurar la cuenta de Pricelab, pero después hay que volver una vez por semana, mira los informes, ve claramente qué está pasando y qué no, y si hay algo que tengas que ajustar, lo ajustas, vale, es algo que me resulta clave para optimizar el rendimiento de sus propiedades. Algunas cosas e ideas fuera de Pricelab, vale, lo voy a mencionar rápido porque ustedes probablemente lo saben mejor que yo, optimizar en SEO, las palabras claves, los posicionamientos de nuestras propiedades, tanto en los canales de reserva como en los buscadores tipo Google, tipo Bing, tipo metabuscador Trivago, etcétera, etcétera. Evaluar qué OTAs estás utilizando, OTAs significa canales, como puede ser Airbnb, Booking, etcétera, si estás en temporadas bajas, o este punto, pensando en el medio plazo, alquilar por mes, entre 30 días, o 6 meses, 11 meses, etcétera. Hay algunas plataformas, algunos canales que son más específicos de este tipo de alquiler, ¿no? Entonces, importante que estés allí. Por ejemplo, en España está Spotahome, está Homelite, creo, y hay algunas más para que son sobre todo de midterm, ¿no? Revisar las tarifas de limpieza, revisar las políticas de cancelación, tal vez en las tarifas de limpieza no hay mucho más que podamos hacer, pero en las políticas de cancelación podemos intentar ser más flexibles, aunque es peligroso porque no podemos cambiar la política de cancelación por temporada, ¿no? Es como que sino que es una misma para todo el año, entonces, bueno, luego tienes que volver a cambiarla antes de que te empiecen a entrar las reservas de temporada alta, si es que lo vas a hacer. Y, obviamente, aprovechar para planificar, implementar mejoras en la propiedad, pintar, mantenimiento, siempre que tengamos la propiedad vacía, no hay momento mejor para mejorarla y ajustar esas cosas que los huéspedes no fueron pidiendo a lo largo del año, ¿vale? Bien, hasta aquí los consejos para la temporada baja, y ahora, rápidamente, les voy a mostrar algunas funcionalidades nuevas que hemos incorporado este último mes. Aquí Carlos me pregunta para propiedades en Valencia, después de la DANA, ¿tienes algún reporte o recomendación para extrapolar información y entender cómo actuar en los próximos meses? Carlos, todavía es muy pronto para eso, obviamente, ya se están viendo cancelaciones y tal. Todavía no me puse a trabajar con ese tema que está tan cercano y tan doloroso, la verdad. Lo único que voy a decir es, sepan que si tienen propiedades en Valencia, contáctennos porque les vamos a ofrecer descuentos porque, obviamente, el mercado está afectado, ustedes como propietarios o como property managers van a enfrentar algunos problemas sin dudas en los próximos meses, mercado atípico, entonces, desde Price Labs los vamos a apoyar en todo lo que podamos, así que ya hay una política para que se apliquen en zonas de catástrofe como Valencia ahora mismo o como fue Florida cuando hay Huracán, etc. ¿Vale? Bien. ¿Qué incorporamos? Hemos incorporado algunas funcionalidades con la inteligencia artificial básicamente para convertir gráficos en texto, ¿vale? Y poder tener un resumen de puntos claves de lo que sucede en el gráfico que tal vez no lo estamos viendo y pues los lenguajes, los modelos de lenguaje largos, los large language models nos ayudan a hacer un resumen. Esto ya está disponible en Price Labs hace un tiempo, ¿vale? Hace unos meses, pero ahora lo hemos incorporado en otros sitios, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el gráfico de precios futuros si le damos a análisis de IA nos abre aquí esta pestaña y nos va a dar algunos puntos clave, ¿vale? Por ejemplo, esta gráfica compara tus precios actuales con los precios del mercado para listados de la categoría de habitaciones cuatro habitaciones. Puedes cambiar la comparación de mercado filtrando en el menú superior derecho. Genial. En la temporada alta de abril los precios de tu listado están en el extremo superior del mercado. En la temporada baja de diciembre tus precios están por encima del mercado. Los precios actuales son más altos en comparación con el ADR pasado. Algunas claves de mis precios pasados, de cómo estoy con relación al mercado. Hay ciertos días con aumento de precio, el 28 de febrero al 5 de marzo. Esto es en Barcelona, así que creo que hay un congreso muy importante que es el Mobile. 27 de diciembre al 1 de enero también hay los precios del mercado son un 59% más altos en comparación con las fechas de alrededor y el 5 de junio, el 8 de junio probablemente otro evento, no sé si el Zonar, el Primavera Sound que son eventos muy fuertes, importantes en Barcelona. Lo mismo puedo hacer en ocupación y en otros sitios más. Esto ya estaba en Pricelab pero hemos incorporado estas mismas funcionalidades en el Revenue Estimator Pro y en los Market Dashboards. En Revenue Estimator Pro tenemos voy a mostrarles creo que tengo aquí algún ejemplo de lo que se puede hacer. Vale. Ahora lo que podemos hacer en el Revenue Estimator, bueno, para los que no sepan voy un pasito atrás. El Revenue Estimator como el nombre lo pone, es una herramienta para estimar ingresos, estimar precio medio y ocupación para cualquier propiedad en el mundo. Simplemente tienes que poner la ubicación, la cantidad de dormitorios, la moneda y te vamos a hacer un análisis de mercado de cuál puede ser el resultado de esta propiedad. Y luego, por supuesto, cada usuario puede poner filtros. si tiene piscina, si está al lado de una pista de esquí, si tiene jacuzzi, si las estancias mínimas son menores que 30 noches o mayores que 30 noches, si el listado ha estado activo al menos 180 días en el mercado, si tiene al menos 20 reseñas de Airbnb y un puntaje de 4.5 estrellas a 5, hay infinitos prácticamente filtros que se pueden poner. Ahora lo hemos hecho más fácil gracias a la inteligencia artificial. Entonces, aquí le dije solo muéstrame propiedades con piscina y con dos baños. Esto es un análisis de una propiedad en Chueca, en Madrid, con dos habitaciones, piscina y dos baños. ¿Vale? Entonces, solo me está considerando esas propiedades. ¿Vale? Yo le escribí solo piscina y dos baños y aquí me pone filter the properties that have a pool and exactly two bathrooms. Perfecto, vamos a darle. Bien. Ok, entonces aquí me pone los los ingresos a nivel anual, a nivel por mes. Tienes un 26% más comparado al set competitivo. El set competitivo sería todas las propiedades de dormitorios cercanas sin contar las que tienen baños, sin contar las que tienen piscina y dos baños, ¿no? Entonces, al tener piscina y dos baños vamos a tener un 26% de ingresos más que la competencia, un 10% más de precio diario promedio y un 17% más de ocupación que el set competitivo por tener piscina y dos baños, ¿vale? Tienes una propiedad de dos habitaciones. Genial. Simplemente hacer las cosas más fácil para filtrar, ¿vale? Ahora se puede filtrar con texto. y en lo que son los Market Dashboards, aquí tengo abierto uno, aquí tengo un Market Dashboard en Barcelona, ¿vale? Mientras carga voy mostrándole algunas cosas. Entonces, aquí la primera sección del Market Dashboard, repasando para los que no están enterados, el Market Dashboard es un informe que se puede crear sobre cualquier ubicación en el mundo. Funciona también poniendo una ubicación que ese será el centro, el eje del mapa donde estarán todas las propiedades que vamos a analizar y uno al crear estos reportes puede elegir la cantidad de propiedades que queremos que PriceLabs analice. Pueden ser mil, cinco mil o diez mil propiedades. Y el precio de la suscripción también varía en función de las propiedades, ¿vale? Entonces, en la primera sección nos muestra datos de los últimos 365 días por default y ahora vale, hemos incorporado este botoncito de AI Insights que lo que hace es resumirme todo lo que estas informaciones que aparecen en estos ocho recuadros aquí, ¿vale? Uf, esto está en inglés todavía, no lo he traducido, pero bueno. Número de propiedades activas indica cuántas propiedades disponibles hay, el número total actual son 6.277 se incrementó desde 5.700 en los últimos 365 días, o sea que 577 propiedades nuevas en el último año. Bueno, ADR representa el precio medio de una propiedad, el precio medio actual son 244 que ha incrementado casi un 12% en el último año. Entonces, bueno, básicamente nos resume todo lo que sucede aquí en texto, ¿vale? Bien. siguiendo algo más que hemos hecho, ¿vale? Este es el mapa donde están todas las propiedades que estamos analizando, esto es en la ciudad de Barcelona, como ven, es un dashboard que tiene no sé si 5.000 o 10.000 propiedades, pero cada uno de estos puntitos es una propiedad real, ¿vale? Las rojas son las más caras, las verdes las más económicas. Si clicamos en cada uno de estos, nos podemos ir a su página de 30 en vivo, ¿vale? Por ejemplo, esta propiedad que tiene 200 reviews, un puntaje casi perfecto, lo cual, wow, impresionante lo que hace este anfitrión. En fin, algo más que hemos incorporado es también en el momento de crear sets competitivos, también podemos utilizar estos filtros inteligentes con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, podemos decir muestra listado con más del 50% de ocupación y aire acondicionado, ¿vale? Entonces, esto es una forma de filtrar. Antes teníamos que entrar aquí a filtrar listados, que también sigue siendo una buena forma de hacerlo, de aplicar los filtros. Pero, bueno, simplemente hemos añadido eso como novedad, ¿vale? Eso es todo lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Así que voy a ir terminando la grabación aquí y la grabación y Gracias.